en ese momento sentí como que me besaba pero sin besar muchos han escuchado hablar del actor pablo light este mexicano que su vida cambió hace tres años con sólo 35 años su vida se ha vuelto un infierno porque en este momento está tras las rejas y está tras las rejas por un error que él pudo haber evitado pero que no evitó pablo light ha sido encarcelado después de despedirse de sus seres queridos hace simplemente dos días y está esperando a ver cuántos años de prisión le toca pero según su abogada le tocan de 9 a 15 años pero qué pasó realmente con pablo light pablo light era un actor normal que estaba trabajando en series en novelas en distintas cosas hace tres años se dirigía al aeropuerto con su familia y su cuñado que iba al volante en un momento en específico el cuñado al parecer se le pasó a un vehículo en este vehículo el conductor no soportó esto fue en miami parecer cuando estaban en un semáforo este conductor fue le tocó la puerta y supuestamente intentó abrirla cuando el cuñado salió del vehículo dejándolo sin parqueo sin parquear pues salió como hablar con este señor que qué pasaba el señor estaba gritando bastante fuerte y bueno en un momento pablo light que estaba detrás en el asiento detrás él salió de este vehículo del vehículo donde estaba su esposa sus hijos su cuñado y fue a reclamarla este señor señor supuestamente le dijo no me haga daño ya luego que le gritó le dijo todo y pablo light lo que hizo fue que le dio una bofetada le dio con el puño cerrado y ustedes saben este hombre de 32 años en ese momento un señor de 63 65 años halló al piso y desgraciadamente perdió la vida cuatro días después todo quedó captado en un vídeo y pablo light fue acusado de un asesinato involuntario porque no quiso hacerlo pero fue un accidente no bueno a partir de ahí él lo condenaron lo pusieron en prisión preventiva duró ha durado tres años en prisión preventiva desde la casa medidas de seguridad pero ahora después de toda la pandemia después de todo este proceso del huracán y todo lo demás él ha sido citado para hacer un juicio la sentencia ha sido que lo han encontrado culpable porque fue algo que pudo haberse prevenido no ordenado y se espera de que él cumpla de 9 a 15 años pero su abogada dice que podría posiblemente pasar solamente cinco años en la cárcel lo cual es mucho porque es un hombre joven tiene que pagar lo que pasó lamentablemente este actor que ha sido tendencia durante todo este tiempo no solamente está enfrentando estos señores sino que su esposa araujo esta mujer quien estuvo con él desde que eran adolescentes cuando pasó lo que pasó ella al tiempo simplemente le pidió el divorcio y él no quiso darle el divorcio porque él dijo que en este momento del juicio la única forma el único lazo que él tenía para defenderse era decir que él estaba efectivamente defendiendo a su familia que estaba vulnerable en el vehículo y si ella lo dejaba y se divorciaba pues entonces qué quedaría y qué pasaría con él así aunque no se hayan divorciado ellos están en ese proceso ella y al parecer está ya en otra relación imagínense ustedes aparte de que tienes esto de que vas a defender a tu familia que no lo hizo de la mejor manera pero lo hizo entonces la mujer lo deja el cuñado de todo el mundo viviendo su vida perfectamente por eso es que hay que pensar muy bien las cosas antes de actuar pero no somos quienes para juzgar ustedes qué opinan de esta lamentable noticia o sea adrián hernández y esto es tal como es